Muy buenas tardes a Miguel Vega y Ceballos, bienvenido. Señor periodista Esteban Soriano, tenga usted muy buenas tardes como también a la digna ciudadanía de Huano. Bueno, usted es el especialista en seguridad ciudadana, estuvo en la época del doctor Espinosa de Huano, etc. Y también ha sido... Gracias. Gracias. El trabajo solamente queda en el papel y en la buena intención. Entonces, ¿qué es esto? Por ejemplo, en el caso de Huán, ¿qué es lo que está fallando a la municipalidad provincial de Huán, qué es lo que está fallando en Amarilis? Porque entiendo que está asesorando Miguel Vega y Ceballos a otras municipalidades. ¿Qué es lo que necesita Huán para que dé una buena seguridad al vecindario? que tenga que tener un plan provincial de seguridad ciudadana basada en proyectos. Porque cada proyecto debe realmente enfocar un tema. ¿Cuál es el tema principal de Huamco? Por ejemplo, acá se está viendo que es la delincuencia. Pero estamos dejando de lado, ¿qué cosa? Trata de personas. Embarazo adolescente. Estamos dejando de lado... Violaciones, violencia familiar. Violencia familiar, después estamos viendo de lo que es la trata de personas, que es un tema muy álgido que se está dejando de lado. El abuso sexual de menores. Mire usted, señor, este periodista. Llego a un colegio y encuentro a seis niñas embarazadas que están siguiendo sus estudios. ¿Qué edades tienen las niñas? 14, 15 años. Entonces pregunto al director y le digo, ¿qué es lo que está sucediendo? No, señor, me dice. Hoy día está permitido por ley que las niñas embarazadas continúen sus estudios. Correcto, le digo. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Por qué están aconteciendo estos casos? ¿Por qué no se hace un trabajo de prevención? Para no tener que contar con niños, niñas que han frustrado su vida y que esto les va a llevar a una situación de inseguridad. Bueno, entonces yo creo que ha dicho que el primer problema sería los embarazos de las menores. Pero ¿eso controla la seguridad ciudadana? Sí. ¿Qué hacemos también con los delincuentes, con los arrebatadores? ¿Usted no puede llevar su celular a la calle porque lo roban? Señor periodista, este es el trabajo de una entidad que por su ley, que por sus funciones y atribuciones le compete eso. Seguridad ciudadana, señores, prevención. Justamente el vecino se organiza para prevenir, para tener que, juntamente con sus autoridades, establecer estrategias. Y estas estrategias deben ser asumidas por la ciudadanía. Díganme usted, señor periodista, ¿de quién es la ciudad de Guano? De nosotros, los vecinos. Entonces nosotros tenemos que organizarnos, tenemos que planificar, tenemos que establecer ciertos lineamientos de control, de repente hasta de conducta. ¿Y las juntas vecinales también tienen que trabajar con la municipalidad, con los miembros? Por ejemplo, quiero hacer una pregunta. ¿Qué función cumplen los miembros del Serenazo? Justamente es un cuerpo de seguridad de las municipalidades. Ellos están encargados de velar por la integridad y por la seguridad de su institución. Poco o nada tienen que ver con el desarrollo del orden público, que se está a cargo de una institución que, por ley, así le asigna. Entonces, ¿qué es lo que realmente deben hacer este cuerpo? Cuidar, velar por las instalaciones de la municipalidad. Mire usted, que si se atreven a tener... ¿Qué es lo que se atreven a tener que hacer este cuerpo de serenazo? ¿Qué es lo que se atreven a tener que hacer este cuerpo de serenazo? ¿Existe la ley de la restitución? De la restitución. Entonces, ahora, ¿qué han hecho las municipalidades? La gran mayoría ha conformado su cuerpo de serenazo y a ellos les han asignado la labor de seguridad ciudadana. Dígame usted, ¿están formados realmente, académicamente, técnicamente, esta gente para asumir este trabajo de seguridad ciudadana? Bueno, usted que es el especialista, ¿están formados o no están formados? No están formados porque... ¿Qué les falta? Capacitación, formación, les falta a nivel académico. Mínimamente dice que deben tener, si quieren, quinto año secundario. Pero hoy día vamos a darnos cuenta de que no, tienen que tener un nivel superior. Porque el trabajo en que se desarrolla la seguridad ciudadana es un trabajo administrativo, es un trabajo técnico, es un trabajo de capacitación, es un trabajo de campo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Simplemente se están haciendo grandes papeles, con bonitos esquemas, con bonitas proyecciones, pero la gente no siente el trabajo de seguridad ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que falta? Organizar a la población, capacitarlo, implementarlo y reconocerlo. Eso dice la ley, la 27. ¿Lo han llamado a usted que sabe de este tema? ¿Lo han llamado de la municipalidad de Huánuco o de Amarilis, por ejemplo? Estuve en dos, tres oportunidades y vi el trabajo. ¿Con quién estuve? Estuve con la persona responsable de la municipalidad. ¿De Huánuco? De Huánuco y también de Amarilis. También de Pilcomarca, también de Chinchao, también de Toma Chichua. Pero justamente es muy poco comprendido o existe un nulo conocimiento de seguridad ciudadana. No conoce. No conoce. No solamente ellos. No conoce el tema. No conoce. Inclusive me atrevería a decir hasta que los señores alcaldes y muchas autoridades desconocen. No han leído. De repente tienen el tema por la parte legal, pero escuché decir a una alcaldesa de una provincia que en esta última reunión tuvieron y dijeron, bueno, seguridad ciudadana, aquí está la ley, pero que me digan cómo lo trabajo, cómo se hace. Acá no me dicen eso. Pues señor, el trabajo es tener primeramente que planificar, organizar, monitorear. Tiene que tener a la persona que sepa. Exactamente. ¿Cuántas municipalidades está asesorando Miguel Vega y Ceballos? En estos momentos estoy asesorando a cuatro municipalidades. ¿Cuáles son? Uno de ellos es Guamalíes, Margos, Tomequichua y Chinchón. ¿Las cuatro municipalidades? Sí, pero ellos solamente han tomado mis servicios como consultoría. O sea, entonces con ellos se ha trabajado su plan distrital, su plan provincial. Es por eso que le digo que allá en Guamalíes se ha llegado, por decir, a los distritos de Miraflores, a los distritos de, ¿cómo se llama? Jacas Grande, donde hubo... ¿Donde quemaron vivos a dos? Y la gente estaba asustada. Y uno de ellos me decía, señor, ¿qué hacemos hoy día? Estamos... Y usted, bueno, es el consultor. Y después de que pasó este percance, ¿cuál ha sido la reacción que ha dicho Miguel Vega y Ceballos? ¿Qué le ha dicho a las autoridades? Era necesario tener que organizar a la gente, formar el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, que se cuente con un secretario técnico, que él tiene que trabajar eso, organizar a la gente, que la municipalidad los reconozca, que los implemente y que los capacite. No sé si usted habrá leído el periódico de ayer, donde decía el señor alcalde de Tantamayo, ¿cómo es posible? Nos tienen abandonados. Nos tienen en un estado de abandono tal, que solamente hay 20 policías para 9, 11 distritos. Y la población desconoce de todo esto. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Salir, señor, de pueblo en pueblo, organizar e ir capacitando, e ir informando. Porque ahora se me aplica la ley, se aplica la ley a esta gente, pero ¿quién les dijo a ellos que hacer tal o cual cosa no es correcto? El arresto domiciliario sí está comprendido dentro de la ley, pero lo que no está dentro de la ley es que los maten o los quemen vivos a los... Lógicamente que no, pero justamente, ¿quién ha informado sobre el arresto ciudadano a esta gente? No hay información. Nadie pues. Nadie sabe. Se desconoce, nadie sabe. Nadie sabe que en el nuevo código penal está el artículo 260, ¿no? Exacto. También está ahí. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos echar la culpa a esta gente cuando realmente ellos han actuado en un momento con una conducta fuera de lo común? Ese artículo habla sobre la apología, ¿no? Exactamente. Aquel que reúna gente, que convoque gente, ¿no? Pero la gente de esos lugares no sabe. ¿Cuál es la situación? Estos señores viven en un sistema de comunidad y entre todos ellos se ayudan, se apoyan, se conocen. Ven una persona nueva. Exactamente. Ahora, no tratamos de juzgar a la gente. Lo que tratamos aquí es de tener que llevarles la información. Cuando aquella gente escucha a su autoridad y le dice, esto se debe o no debe hacer, ellos sí realmente cumplen. Es más fácil trabajar con ellos porque realmente en ellos sí se nota la colaboración y ese aspecto fundamental. ¿Usted es el asesor de la Municipalidad de Guamalías? No, solamente. Gracias. 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 Miguel Vega y Ceballos, ex subprefecto de Huánuco y vinculado a la seguridad ciudadana de Huánuco, ¿qué diría usted, qué sugeriría a los alcaldes provinciales, distritales y a toda la comunidad en general? Primeramente que tengan un buen plan de seguridad ciudadana. Es de Chinchao, ¿no? Sí, de Chinchao. Acá está especificado todo lo que se debe. ¿Cuántas horas tiene este plan? Este plan tiene 42 horas. Y nosotros debemos trabajar aquí en base a proyectos. Proyecto de la gobernación, distritales, Pilcomarca, ¿no? Sí, esto es lo que quería trabajar con Pilcomarca, y lo voy a trabajar. Pero así es un proyecto. ¿En blanco y negro? En blanco y negro. Esto se puede hacer en colores, pero en colores va a ser cuando se hace el trabajo acá. Pero entonces, ¿qué es lo que se debe hacer primero? ¿Y en Pilcomarca no está ejecutándose su proyecto? Desconozco. ¿Solamente la consultoría? Desconozco. ¿Le conoce? Yo justamente les digo a los señores alcaldes que primeramente deben hacer un buen plan. ¿Un plan? Un plan distrital de seguridad ciudadana, pero fundamentado en estrategias de prevención. Luego, cada estrategia se debe trabajar como un proyecto. Organizar a la gente, que ellos lo reconozcan a los miembros del comité. Y el comité de seguridad ciudadana debe estar conformado por un coordinador, un subcoordinador, un primer vocal y un segundo vocal. La experiencia está acá. Churubamba lo hizo. Y funcionó. ¿En Churubamba, en qué año se hizo esto? Este se dice el año pasado, el anteaño pasado. ¿Y usted también estuvo? Yo fui el secretario técnico en Churubamba. Se sacó este tríptico. Y ahí detalla todo lo que se debe hacer. Entonces, ¿qué sucede? Esto se ha repartido a toda la población. Se ha ido colegio por colegio. Se ha hablado de trata de personas. Se ha hablado de embarazo adolescente. Se ha hablado sobre lo que es este... ¿El arresto domiciliario? También. La policía de rancho me ha acompañado. El puesto de salud. El gobernador. Aquí está la foto. Ahí está la fotografía. No miente. Entonces, aquí está cuando se organizan las comunidades. Ahí están las fotografías, ¿no? Se fue a los colegios. Se habló con los alumnos. Se habló con la población. Justamente con el señor fiscal superior. Fuimos a hablar sobre violencia familiar. Cada domingo con un fiscal. ¿Cuántos domingos estuvieron en Churubamba? Eran como seis domingos. Porque, ¿qué es lo que sucede? Y ahí, ahí no pasó nada. Ahí se habló sobre violencia familiar. Y entonces, fue un fiscal cada domingo. Y se organizó a la gente, se le habló especialmente al sector femenino. Ahora me dicen que la incidencia de violencia familiar en Churubamba ha disminuido. Ha disminuido. Entonces, ¿por qué? Porque la gente quiere que se le ocurre. Quiere que se le diga qué es lo que debe o no debe hacer. Eso es lo que está faltando. Ahora, si esto no se llega a hacer, prácticamente esto está cada día más aumentando, alimentándose en acciones ya muy violentas. Pero, ¿qué hacemos nosotros los vecinos para impedir que estas cosas se hagan, señor, en las comunidades? ¿Ha hablado, ya le presentó algún proyecto al alcalde de Huán o no le ha presentado? No, no lo he presentado. ¿No lo han convocado tampoco? Tampoco me ha convocado porque yo realmente he sido secretario técnico de Seguridad Ciudadana Regional. Coordinador Regional de las Juntas Vecinales de la 19 de Interpol, de la Policía Nacional del Perú, por dos oportunidades. Justamente llego a una municipalidad y le digo, señor alcalde, yo estoy aquí para ayudarle y para hacer que esto funcione. Ah, no, me dice, acá solamente se van a dar los puestos de trabajo a los que han apoyado en la campaña política. Y usted no ha ayudado. Ah, ya, señor, entonces, muchísimas gracias. Llego a otra municipalidad, sabe usted, señor, yo estoy ya no apoyando a ustedes en lo que es seguridad ciudadana. Ah, no, me dice, entonces vamos a contratar al Ejército y a la Policía para que haga la labor de seguridad ciudadana. Van a contratar, dice, al Ejército y a la Policía. Y eso está prohibido, no es así. No, pero hasta la forma de decir está, pues, jalado en los cabellos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La Policía está para cuidar el orden interno. Ellos tienen sus leyes, tienen sus funciones, la atribución. Ellos saben lo que hacen. Ahí no hay que tocar ni poner nada, porque ellos saben qué es lo que deben hacer. Lo que está faltando hacer es a las municipalidades. Y la ley otorga el encabezamiento, el liderazgo de seguridad ciudadana a los alcaldes. Pero fíjese también que la ley 27.933 es la ley de la sociedad civil organizada, no es la ley de otra entidad. Eso se debe entender, que si organizamos al vecino, le hacemos llevar algunas capacitaciones sobre lo que es arresto ciudadano, sobre lo que es. Gracias. 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 Quiero decirte, señor periodista, que si no se organiza la población, no se le lleva realmente a tomar conciencia de que la ciudad nos pertenece a nosotros los vecinos. Y nosotros, de una u otra manera, estamos obligados a conservarlo, en su orden, en su mantenimiento, en su limpieza. Entonces, no solamente es del alcalde y de las autoridades, también parte del vecino. Y el vecino sí quiere organizarse, sí quiere colaborar. Ayer he visto en el colegio Leóncio Prado, que un grupo de padres de familia, similar a esta casaquilla, están cuidando la salida de los alumnos. Miren ustedes, las padres de familia, ¿esto se puede hacer? Sí. ¿Qué retribución se está dando a estos padres? Nada. Simplemente la voluntad de apoyar a su comunidad, de tener que proteger a sus hijos. Pero ya le digo, ¿de qué esto parte de qué? De una organización. Si no existe organización, si no existe voluntad de trabajo, esto poco o nada va a tener que florecer. Y esto, le digo otra cosa, se llama a una capacitación. Viene gente de Lima y me habla del problema de Miraflores, de La Molina, de San Isidro, que es muy diferente al problema de acá, en estos lugares. ¿No? Inclusive, podría yo afirmar que nuestros distritos son eminentemente rurales. No tienen todavía la calidad urbana, salvo algunas excepciones como Amariles, Vilcomarca. Pero entonces, ¿qué es lo que realmente se debe hacer? Que el vecino participe, que el vecino sea reconocido. Y otro, que la policía y el vecino sean estimulados. ¿Alguna vez usted ha podido observar en la plaza de armas de Huanco, en esos cizamientos de bandera, un reconocimiento a un vecino o a un miembro de la policía por un acto relevante en seguridad ciudadana? No hay, ni siquiera un certificado, ni siquiera una resolución. Entonces, esto también hay que trabajar. Y acá en Huanco lo que está faltando es la consulta. Hasta ahora, creo que solamente lo ha hecho Amariles. La consulta a la ciudadanía, que por ley son cuatro veces al año. Y no se ha hecho. Y no se ha hecho. Muy bien. Don Miguel Vega y Sebastián, muchas gracias por su presencia en audiencia pública. Hasta otra oportunidad. Le agradezco, señor periodista.